Antes de tomar una decisión sobre invertir y especialmente invertir en propiedades y en el Caribe y que se paguen solas, debes estudiar, debes prepararte. Es muy importante. Ese es el gran mensaje. Preparémonos antes de la decisión. Prepararte no te garantiza que no corras riesgos y que siempre tomes la mejor decisión, pero no prepararte es un riesgo muchísimo más alto. Entre más información tengas, entre más conocimiento tengas de inversionistas y de personas que te compartan esa experiencia porque ya han participado de esos procesos, más probabilidad tienes de acertar. No compres al azar. No caigas en manos del primer vendedor. No corras detrás del primer render. No compares proyectos por las fotografías simplemente. Haz análisis más profundos. Evalúa a fondo si para el perfil de inversionista, para los números que a ti te interesan, con un simulador bien hecho, con criterios más objetivos, esas inversiones te convienen o no. Si te convienen, toma la decisión, no te quedes con las ganas, invierte, toma acción en esas opciones que a ti más te convienen. Pero si no es así, también tienes que saber quedarte quieto, parar en un momento dado y esperar a que pase la verdadera oportunidad para ti. Tienes que tener mucho cuidado con eso, mi estimado Ignacio. ¡Gracias! ¡Gracias!